Es un ejercicio de dignificación, pues porque entendemos que una institución sin dignidad pues no es nada y que diferentes factores han atropellado la dignidad de nuestra universidad y necesitamos organizarnos para recuperarla. Entonces pues esa es la iniciativa básica de la actividad. Yo estoy convencida de que el estado actual de la universidad no se debe solo a un sector, no se debe ni a los administrativos, ni a los docentes, ni a los estudiantes, sino a todos en general. Pienso que para cualquier transeúnte es terrible saber que este es un centro donde confluyen montones de jóvenes a construirse como sujetos y como futuros docentes y que tengan su espacio, su entorno, su hogar y su cotidianidad vuelta a nada, así de dejada, así de abandonada. Entonces pues esto cambia totalmente los imaginarios que se tienen sobre la universidad y sus miembros. Es una iniciativa que ya se viene trabajando desde este semestre. Todo esto se realizó en el marco de la campaña Ponte la 10 por la UPN. El significado del mural es la dignificación de la universidad, pero es de los que la vivimos, la sentimos a diario, que somos los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!